Bueno, el proyecto realmente surge por la necesidad de hacer algo más juvenil. Tenía muchísimas ganas de hacer algo diferente a lo que estaba haciendo. Y surgió la idea de unir canciones de muchos compositores jóvenes. Concierto esta pasión, como puedes ver, más no me niegues el placer. Tenía muchísimas ganas de hacer un concierto con una banda. Que en este espomato realmente lo había utilizado antes, pero no como tal en un concierto más serio. La idea de trabajar con una banda era hacer algo diferente y tenía muchísimas ganas de enfrentarme. Porque es totalmente diferente hacer el formato pequeño, a lo mejor trabajar con guitarra, voz y piano, a trabajar con una banda, llevar otra proyección escénica, tienes que tener en cuenta otras cosas. Porque ahora mismo lo que está haciendo Agni en este DVD es algo muy bonito, que es reunir la obra de compositores, obras inéditas, de gente que está empezando. Y me parece algo maravilloso darle un espacio en un material serio, un material con una producción seria, valga la redundancia. Eso es una gran idea. Entonces me siento honrado de participar porque es algo que es más grande que yo. Y eso es bonito. Cada tema llegó de una manera diferente, pero estoy súper contenta con la selección de los temas. A mí me gusta muchísimo. Cada tema me gusta más que el anterior. Para mí es muy difícil decidir cuál me gusta más y cuál tiene que ver conmigo. Todos los temas son muy buenos temas. Mucho trabajo para lograr no mamá. En los arreglos y que vayan fluyendo las ideas. Los ensayos son interactivos y requiere... El resultado que ustedes van a ver aquí, para lograr este resultado fue necesario muchos ensayos. Porque cuando es interactivo así, cada quien viene con una idea mejor para el ensayo siguiente. Y van cambiando la canción y cuando llegas al producto final, es muy diferente de lo que se pensó al principio. No importa cuánto le hayas dado ayer al arreglo, siempre va a ser diferente. Es decir, lo que sí, muchos sacrificios, muchos ensayos. Ensayos incluso de noche, tarde, porque como casi todos los músicos que estamos en el proyecto, trabajamos con otros proyectos, estamos complicadísimos. Pero siempre sacamos un huequito para el ensayo. Son cosas complejas las que se están haciendo en el escenario, pero es muy fresca la propuesta. Muy adelante, muy juvenil, muy... como es Andy. ¡Gracias! Imagínate que cuando empecé a soñar el concierto y decidimos que queríamos llevar esto, grabarlo, hacer un DVD con todo lo que lleva, encontrar el apoyo en la Asociación Humanos Saís, para mí fue muy importante. Porque creo que en Cuba no hay otra organización que se ocupe tanto de los artistas jóvenes y de ayudar con la parte material, o sea, que a veces es lo que es talento en los jóvenes y las ganas de hacer están. Pero a veces hay otra parte que es tan importante como tener todo esto para que el trabajo quede serio. Bueno, precisamente como parte de los objetivos que tiene la Asociación, que es apoyar el arte joven, a lo mejor del arte joven, los genuinos, y sobre todo los cubanos, fíjate. En cuanto se propuso el apoyo por una beca para poder hacer, creo, el primer DVD que va a hacer, que va a hacer un concierto incluso en vivo, que eso no lo hace todo el mundo. Pero ahí está como pez en el agua. Y la Asociación lo que ha hecho es lo que hace con todos sus miembros, acompañar a ese creador, hacer realidad ese sueño. Tengo sueños que se quedan cuando tú te quedas cerca. Tengo miedo al mundo y todo lo que puedo hacer. Siento que sin ti me pierdo y nunca estoy de vuelta. Siento que sin ti me pierdo y nunca estoy de vuelta. Siento que sin ti me pierdo y nunca estoy de vuelta. Siento que sin ti me pierdo y nunca estoy de vuelta. Siento que sin ti me pierdo. Siento que sin ti me pierdo y nunca estoy de vuelta podría ser Bye Bye. Mi Dios se inició de lujo para mostrar su dulce compasión Y al rezo no saque el culo, y el que ayer no era lo mejor Muy bueno todo, como todo lo que hace Arnie. Como todo lo que hace Arnie es muy bueno. Lo más lindo que tiene es que como todos nos conocemos, como hay una química a la hora de tocar, porque todos somos amigos así. Actualmente la juventud está enfocada hacia otro tipo de música. Esto es nuevo, esto es completamente distinto a lo que tiene otro enfoque. Siendo músicos tan jóvenes, pero a la vez tan talentosos, estamos tratando de mantener el criterio y la complejidad elevada de las cosas y a la misma vez haciéndolo bien minimalista, para que se entienda a todos los públicos. Para mí es muy importante estar haciendo este concierto en Bellas Artes, porque Bellas Artes es un lugar donde he venido a escuchar a grandes ídolos para mí. Y estar haciendo este concierto en Bellas Artes es como uno de los tantos sueños que tengo. Es uno, tengo uno más marcado. Espero que el concierto sirva para traerle al público una nueva propuesta de las nuevas canciones que se están haciendo ahora. Y creo que sí, que Arnie es muy buena, siempre se caracteriza por seleccionar muy bien su repertorio. Y confío que sí, que el concierto va a ser todo un éxito. Y sobre todo por esa parte de dar a conocer. Hay muchos autores que ni siquiera yo conocía, personalmente yo no conocía. Y que me han sorprendido y me han dado ganas de buscarlos y de seguir su trayectoria. Creo que el concierto va a ser como los jóvenes. O sea, han decidido apoderarse de una parte del cambio. Creo que el concierto va a servir para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!